... Estamos presentando cómo se ven las figuras navideñas con nuestros proyectores, ¿sí? Estamos hablando de una pared de unos 8 metros por 2,40 o unos 6 metros cuadrados A medida que se alarga se va a ver mucho mejor las figuras y todo, es muy bonito en realidad Está complementado con este ordenador decorativo Que es una bolita mágica que tiene USB y que reproduce música Es muy bonito para regalar en esta Navidad, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo se ven las figuras navideñas